Miren esta, el tamaño de este, por 140. Vamos a ir a Peñarol. Un saludo grande para todos del otro lado, muchas gracias por el aguante. Y miren este. Está grande. Está grandecito, tiene sus cosas. Pero bueno, ahí ya con los lavarropas creo que si andan y eso ya lo desquitamos, ¿no? Y lo otro va a ser ganancia, pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué tienen las cajas ahí, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar hoy. Tenemos el mate, están los guantes, el toño acá, vamos a acá andemos metiendo, así que bueno, nada. Vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Vamos arriba, vamos a arrancar ahí. Vamos a ver esto, basura, seguro que es basura. Queda ahí. ¿Y esta? Una sola. Esta bastante pasable capaz, se venden bien las cubiertas. Bueno, no sé, esa pelo. Ya hemos vendido, ya se han vendido. ¿Lista? Esta me da... Me da sucia también, no sé. Pero bueno, ahí vemos, ahí vemos si se rescata. A ver, algunas cajitas. Vamos a empezar con esta, ¿verdad? Vamos a empezar con esta, que son botellas de agua. Es agua esto. Agua, sí. Agüita. Y miren este. Miren ahí la marca. Ah, pero no pesa nada, es livianito. Livianito. Pero bueno, es que le puedo dejar un precio capaz, ¿no? Si aparece. Debe ir con esto acá. Debe ir acá. No le vamos a armarlo, a ver. No le vamos a armar. Ahí miren. Debe ir ahí. Bueno, se les saca la tapa acá. Primer tesorín. Vemos ahí, no sé. Ahí le dejo un precio, pero... Se ve bueno. Bueno, es que nada. Ya, 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 ya. Se ve bueno, se ve bueno. Vamos a seguir a ver acá. Vamos abriendo un hueco, ahí me conté. Ahí vemos. Esta, esta está buena la cuantita de sopa. Malvane. Y a ver esta caja, vamos con la primera cámara. Mira esto. Dé lo que hay acá, ¿verdad? Opa. A ver, a ver qué hay acá. Vamos a empezar con esta. ¿Viste? Mirá, mirá acá. Ahí tiene... Bueno, la de abajo no tiene nada. Se tiene unas cadenitas, una pulserita acá. ¿Viste? A ver, esta. ¡Ah! Viste, no siempre tienen... No siempre están las joyas, pero... Vamos a ver qué hay. Cartas, cartas, a ver esto. Tiene un poco de billu. Mirá. Pero bueno, por lo menos viene... Viene arrancando bueno. Viene arrancando lindo. ¿Qué más? Acá hay otras. No, crema, crema. Ahí hay una... Esto, mirá, unos piercing y cosas. Ahí sí, son piercing. No sé. Ven, herman, que traje guantes hoy. A ver acá. Ah, digo que puede aparecer cualquier cosa acá. A ver esto. Son los lindos. ¿Eh? Estos son los lindos. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, sorpresa. A ver. Más nada ahí. Está la carterita. Y... Tiene una llave por acá. Esto, lo otro. Bueno, creo que más nada. Ahí igual le hago una revisada y... Y les muestro, pero... Pintura. Y creo que no pasa nada. Ahí no se pasa nada. Parece que no. Bueno. Nada. Vamos a sacar este ahí. Este, el lavarropa ese. Y vamos a revisar acá estas cajas que hay. Vamos a ir a ver. Lavarropa. Este está todo a estar acá. Todo que se avisaron, miren. Pero bueno. Y este, miren. Es Samsung. Esto es lo que había arriba. Ahora lo revisamos. Pero está todo, también todo oxidado, Paul. Gracias. A ver. Pero bueno. Capaz que... Ahí vemos. Vemos qué pasa. Patines. ¿Qué hay acá? Una habitadora. Una manzana de mentira. Un canastito. Unas velas. Todo lo que estaba ahí arriba. Y a ver esta. Con un jarrón. Miren este jarrón. Un jarróncito para la feria. Miren qué más por acá. Una olla maestra. Esta, ¿verdad? Esto es lo que está sucia. Papeles. ¿Y esta cajita? A ver. ¿Qué será esta cajita? ¿Qué tendrá? Powerbank, no sé qué. Mirá esto. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Un dron? No. ¿No dice que es un dron eso? Es un dron. No, es un dron. No. Es como un... No sé quién. Como un auto. No sé qué será esto. Un computador. Pero... Pero bueno. Ahí. Mirá acá. Fanec, T8 AP, no sé qué. No sé cuánto. Nada. No sé qué. Pero seguro que va a aparecer algún precio o algo. Le encuentremos el precio. No sé qué son los respuestas. Está nuevo, ¿verdad? Está nuevo. Así que bueno, ¿no? Ahí. El precio con él. ¿Vale si aparece? Eh, ¿y qué más? ¿Qué más por acá? ¿Esto? ¿Y más nada ahí? No, más nada. Eso ya lo vimos ahí. Va bien, va bien. Vamos, vamos a ir. Vamos a ir escarbando, ¿eh? Vamos a ir escarbando. Esto es ropa. ¿Qué? Hay un juguete acá. Un juguete. Esto es todo ropa, parece. Sí, todo ropita. Ojalá que haya algo entreverado, ¿eh? Pero no sé. Bueno, creo que voy a sacar esta mesa. Bueno, vamos a sacar esta mesa. Vamos a sacar esta ahí. Todo esto y lo vemos ahí. Sacamos los ventiladores también. Sacamos esto, esto y... Y lo vemos ahí. A ver qué pasa. A ver. Vamos, vamos sacando ahí. ¿Qué tenemos cuadritos? Esto debe estar talada. ¿Qué? Esto debe estar talada. Mira lo que hay acá. Mira, mira, mira acá. Eso, mira. Lo que, ¿no? Es un poco de todo. A ver esta cajita. Mira por acá. A ver qué encontramos acá. Mira, una chacletita entreverada. Un respuesto de algo. A ver esto. Vacío, vacío. Miren, una aspiradora. Y otra. Esta creo que está mejor. Parece que está mejor ahí. Pero bueno, todo va sumando ahí para la feria. Eso, eso. Y qué más, a ver esto. Silla. Pero creo que basura. Bueno, ahora vamos ordenando. Y a ver. Vamos con acá, con el primero. Miren ese lo que viene. Pañales. Pañales. Están todos nuevos. Pero bueno. Pañales por ahí. La cajonera está bastante buena. A ver acá. Vacío. A ver acá. Vacío. Vacío. Y ropa. Ropa, ropa. Ah, una mochilita de la camarada. A ver qué tiene esta. Está en la mochila esta. Miren este. Está bastante bueno. Está bueno. Sí. Después de que marche por Marketplace. Está bastante bueno. Está bueno. Está bastante nuevo también. Y la mochila que había ahí. Que tenía. Foto, foto. Un libro. Librito. Y que más foto. Más foto ahí. Y a ver acá. Mirá este lo que viene. Mirá lo que hay acá. Nada, nada. Papel. Y una botella entrebelada ahí. Y a ver acá afuera si tiene algo. Y no. Más papeles. Ok. Vamos a seguir. Miren esto. Miren esto lo que hay. Miren, miren. A ver, no cierra esa tapa. Mirá. Sé que eran, bueno, son pinturas, pero. A ver, bueno, pero bueno. Pueden haber cosas increíbles. ¿Veis? Esta cajita acá. Pillutería. ¿Qué está? Así. Una cinta ahí. Pintura, pintura. Bueno, nada. Esta ya la vivo. A ver acá. Vamos a empezar por acá, a ver. Pistadito de cocina. Vamos a dejar acá. Dos ventiladores. A esto se le pega una limpieza y si andan, feria. Feria con ellos. Ventiladores. Cuadrito, cuadrito. ¿Qué más para poner almohada sucia? Ahora vamos a empezar ahí a ordenar. A ver acá. A ver qué tenemos acá. La mochilita está buena. Y... Aquí hay acá. Ropa. Mira, polvo que tiene. Mira este. ¿Qué será? Ah, es como un... Un lámparo. Un parlante. Una luz, eh. Está bueno. Llamo para la feria. Acá luces LED. Luces LED. Unas... Unas gomitas. Un cable. Gomita, gomita. Mirá. Mirá esta. ¿A ver esta? Una tablet. Sí. Una tablet. Miren qué buena. Marca... Epco. Uy, está suelta. Pero bueno, salen cositas. Van saliendo ahí. ¿Qué más? Y todas las cajas que quedan ahí. Para revisar. Y bueno, eso todo acolchado. Acolchado ahí. A ver, ¿este? Vacío. Vacío. Miren la mugre que tiene ahí. Y el olor también, como encerrado, así. Vuelve que el millón está por acá. Hace mucho tiempo que está por las telarañas y todo, ¿viste? Sí. Y ese también está vacío. Ok. Nada, vamos a seguir ahí. Una cama, este. Bueno, nada. Pero seguimos sacando acá para llegar a las cajas. A ver. Vamos por acá. Cosa de limpieza. Nuevo, ¿no? Este está nuevo. Este tiene un poco. Eso tiene otro poco. A ver acá. Herramientita. A ver, vamos para acá. A ver qué herramienta hay acá. Bueno, esto está casi vacío. Un doble de 40 casi aquí también vacío. Y nada, una buena llave. Buenas cosas hay acá para la feria, miren. Mirá, mirá, ponen acá. Ponen ahí. Miren ahí. Hay una llavecita, hay cosita ahí para la feria. Está bueno. Un bolsito también. Zafa. Así que bien. Está muy bien. Mucha feria está. Acá, ¿qué hay, no? Bueno. La feria está cariño. Ah, lo dejo por acá. Vamos a mojarlo ahí. Uy, este ya todo está atalado también. Sé que hace mucho tiempo que está acá. Mirá esta escalera. La escalera está buena. Está buena. Acá hay capaz 50, ¿no? No, más. Veis como 100. Sí, ya vendimos. No vives ahí en 100. Miren esta. Seguro que marcha para Marketplace. Nada. Ahí le dejo el precio. Vamos a ver cuánto. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí esa. Está el... El Nacho, el geográfico ahí. El otro que estaba por ahí también. A ver, ahí vamos. Vamos a empezar a bajar un poco el caja acá. Vamos a ver esto si tienen cosas. Tienen, tienen. Ropa, ropa, ropa. Puede salir de estas. ¿Sabes qué? Una, acá está un araña. Una víbora acá. Pero bueno, nada. Ahora revisamos. Cosas tiene eso. ¿Qué? ¿Abriste? Muy bien. Yo sé que todo ropa. Nada. Vamos con esto. Bueno, a ver. Las primeras dos acá. Ayer la estaba bichando ahí. Cocina, cocina. Cocina ahí. ¿Viste también el que estaba arriba ahí? Más cocina. Sí, ahí. Cocina. ¿Qué? Lo valen que hay cosas. A ver este. Ya vamos a revisar acá el modo. Venga, ahí acá. Bueno, ahí. Cuadros, cuadros. Un cosito. Hay un cartelito. A ver este. A ver acá. Acolchado. Acolchado y sábana. Acolchado, sábana. A ver, cajita de Wendy. Está, debe ser lo mismo. Por el peso. Y ropa. Sí, mira. Vamos a ir ahí. Vamos a ir acá. Mirá. Ropa. Toda dobladita. Toda doblada, sí. Ropa, ropa. Sí, nada. Debe ser todo ropa nomás. Mucho purguero ahí. Mucho trabajo también para después. A ver acá. A ver acá. Creo que es de ropa también. Sí. Ahí, mirá. Ropa. Ropa. Mirá todo esto. Eso es buzo. ¿Eh? Eso es buzo, qué bueno. ¿Esto? Uh-huh. A ver, a ver cómo están. Bueno, sí, no pueden. Buenas remetas, sí, mirá. Son antiguas. Están, sí. No sé si son antiguos porque están acá hace años, pero... Pero bueno, ahí, ahí están buenas, sí. Están buenas las remetas. Acá hay más, ¿eh? Vamos a tener un poco de ropa. A ver, a ver. Mirá. No está mal, ¿no? Hay buenas remeras ahí. Ok. Remera, remera, remera. A ver esta. Toda negra. A ver esta última. Está buena ahí. Listo, sí, todo. Ropa. Ropa, sí. Ropa, ropa. Esto también. Esto también, seguro que. Más ropa. ¿Qué, lo peorío? Acá hay ropa y eso también, a ver. Más ropa. ¿Verdad? Ropa. ¿Epa, y esto? Tiene algo entreverado acá. Ahora lo vamos a ver. ¿No, cajita? Sí, lo sé. Está ahí, ha guardado. Pero tú de notar, esto es todo ropa. Esto con chocolate. Y si no, ropa, ropa. Media, media, media. A ver esta. A ver, ¿qué había acá? Ah, la mierda. ¿Qué es esta? Ah, mirá lo que es. Un pica-coco. Escondido ahí. Ok. Esta, a ver. Cocina. Por el primero, cocina. No, mirá lo que son. Eh, todo como adornos. A ver, esto. Ahí, esto que son cajita, más cajita, más cajita. Esa es justo en la última, acá el tesoro. Bueno. Adornos, adornos. Acá hay otra esa. Cajita, más cajita. ¡Tan antiguo! Son como viejitas. ¿Eh? Son viejitas, ¿eh? Sí. Como simulación de botellas. Adornos, adornos, adornos. La tapita, acá a gusto. ¿Qué es acá? Y esta última, que está acá arriba, ¿verdad? Mira, es más cocina. ¿Qué es eso, esto? Tuppers. Todo tapa. Y holta. Ahí vamos. Vamos bien. Vamos a ordenar un poquito y... Y nada. Y seguimos, ¿eh? Ok, ahí, mire. Sacamos alguna cajita, porque... Tampoco para... Porque lo que tiene... Tiene mugre. O sea, hay de todo, un poco, ¿no? Pero... También hay mugre. Secador de pelo. Unos juegos, mirá. Unos juegos de... Juegos de... Ah, no. Son rompecabezas. O sea, ajá. Miren esto. Pero esto está bueno, igual para la feria. Todos estos cables. Nada, después hay que... Enrollarlo bien y eso, ¿no? Pero para que revisen la feria. Pero eso está bueno. Y miren esta que está acá. Si no está rota... A ver. A ver, porque capaz se cae todo. Acá ventilaba se cae primero. Para ver. Ok. Más ventiladores. Esto se vende también a la feria. Nada, le damos una limpiecita y... Feria, feria. Y que ande, ¿no? Sí, deben de andarse. Feria. Feria, se vende bien. Y a ver, a ver si la tele. A ver cómo está. Ah. No sé. ¿Está sana? No sé. Vamos a poner así. Está de la carga. Samsung. Yo creo que sí, que debe andar. No sé. Está sucia, pero bueno. Debe andar. Ahí, nada. Si cualquier cosa anda. Y... Bueno, si funciona, le dejo el precio. Está de la carga. Se venden rápido. Se venden rápido también por internet. Así que, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Nada, vamos a seguir revisando caja. Bueno, vamos a tirar. Uy, se le cae la caca de rata. A ver, tiquis. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir acá. Y, a ver, acá. Ahora abrimos una caja y sale un montón de joyas. Pero bueno. Van a salir cosas buenas igual. Ya han salido, sí. Van saliendo. Está todo juguetitos, juguetes, juguetes. Cosa de niña, ¿eh? Bueno, capaz que saco este colchón. Saco este y... Ah, se cae, se cae todo. Se cae todo. Voy sacarle el peso de arriba. Voy sacando caja ahí. Miren todo eso lo que es. Lo que va saliendo. Allá está la tele. Allá está la tele. Y lo que falta. Y lo que hay acá hay cosas. Pero bueno, por ciento cuarenta, se va a desquitar bien. Porque hay mucho trabajo, ¿no? Hay trabajo acá. Pero... Pero está bueno. Está bueno. Mirá, acá hay un colchón. Ahí vi que hay otro. Y ahí están todos los colchones, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué aparece en las cajas, ¿eh? Parte del negocio, ¿no? Es parte, sí. Mirá esto. Todo chimichurri y cosas ahí. A ver este. A ver, acá está. Mirá, tiene algo envuelto esto. Mirá. ¿Qué será esto? ¿Una ceniza? ¿La ceniza? ¿O no? No sé. No. Miren el farro, no es. Está pesado como que tiene algo dentro, ¿eh? Está envuelto bueno en esta campera. No hay más nada acá. Pero, a ver, a ver, ¿qué pasa con eso? Sale uno caminando, ¿eh? También son cenizas esto. Está cerrado. ¿Girálo? No, no, no. Está... Esto debe ser ceniza. Esta ceniza es como algo, un polvo que tiene adentro. Esto debe ser ceniza. Ahí, se va a mojarlo ahí. Ah, te creímos recién. Y esta, a ver, esta. A ver qué pasa acá. A ver qué pasa acá. A ver. Bueno, tienen sus cositas, ¿eh? Tienen para que lo vean ahí. ¿Cómo? Mirá todo esto. A ver. ¿Qué pareció? Bueno, cartera es cartera. Y miren todo esto. A ver, ¿qué hay de acá? A ver, ¿qué hay de acá? Pero no sé, mirá, mirá, a ver. Nada, yo creo que es todo bisuterino, nomás. Capaz que hay un entregrado, una plata, algo ahí, pero... Aparte está todo enredado. No, no creo, no sé. Ok, me voy a poner los guantes. Y a ver qué más, ok. ¿Qué más por acá? Este es coach, me parece, ¿verdad? No sé qué es coach, pero está mea, miren. Estaba sucio. Gracias. Estaba anillo ahí. ¿Eh? Y ropa, ropa. Andan unos anillitos ahí. Este sí. Parte de ahí. Eh, ropa. No saben la polvadera que sale de esto. A ver acá. Está pesado. ¿Dónde quedó el... Este, este, el que precisa. A ver. ¿Qué es esto? Para apoyar vaso, para apoyar planta. Eh, bueno, y ropa, ropa. Esto que una bolsita, ¿no? Ropa, a ver, porque está como interesante esta. Bueno, ahí se caen los... Acolchado, ropa, ropa. Y nada. Parece que es todo ropa. La gorra ahí y eso. Pero bueno. Nada. Guardamos un poquito esto y seguimos revisando caja ahí. Bueno, vamos a hacer así. La tele que quedó ahí. Qué manera de ver cosas. Pero lo que hicimos fue esto. Empezamos a sacar, a revisar las cajas, porque no, para no mostrarle caja por caja, porque miren, miren esto. Pero bueno. Esto es todo. Cantidad de mugre. Miren todo lo que es de crema, de cosas que fuimos sacando ahí. Esto es lo que está grabando rescatando. Cositas que eso, bueno, eso ya lo vimos. Estos son de olla, son cosas de cocina. Por acá, ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Qué había acá? También miren todo, cositas así, lámparas, esto. Nada, para chequear bien, para separar. Esto. Todo esto, todo comida, miren. Eso es todo comida. Estos son todo crema y cosas que seguro de estar vencidos, porque está hace rato, sé que está guardado esto. Comida, miren todo esto. Esto es todo comida. Comida, comida, comida. Y bueno, hay ropita buena acá, mirá. Ah, no. Y lo que rescatamos, bueno, mirá, fueron estas. Pego unas sábanas. A ver acá. Ya no me acuerdo, pero acá hay. Bueno, acá hay unas crocs. Son marca crocs, a ver. ¿Sí? Marca crocs. Algunas champióncitas que se rescatan. Crocs. Crocs. Esta se va con nosotros. A ver acá. Miren estas. Las patas de... Dios. También más champión, unas botas también que se rescatan. Se va con nosotros. A ver acá. Más champióncito también. Championes, championes. Y alguno que... Bueno, feria, feria. Acá hay más. Acá hay unos Jordan. Ajá. Pero no, feria, ¿no? Jordan de feria, pero... Pero suma, ahí suma. O sea, hay cosita, hay cosita. Esta, ¿qué era esta? Ah, también. Más champióncito. A ver. Más champión, miren. Para que lo vean, eh. Están estos Adidas. Estos Nike. Y bueno, una sandalia acá. La mejor es esta, que tal vez se le va a mostrar. Acá también. Ah, bueno. O sea, hay una moneda. Ahí se caen las monedas. Vamos a darle ahí que se haga con nosotros. Unos Converse. Esto está nuevito. Converse. Nuevo, nuevo. Ah, y bueno. Ropa acá, miren. Esta ropa está buena. Nada, toda esta ropa también. Todo eso ropería hay que ver. Porque hay algunas que tienen olor. Está como húmeda también. Hay que ver, hay que ver bien después. Pero bueno, el de esta, miren, miren, esta caja de ropa. Esta está buena. Hay buena ropa. Esta esa, a ver qué más. A ver, a ver. Esta esta. Esta ahí. Nada, está buena. Pueden haber remeritas, miren. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren. O no, pero bueno. Bien. Es ahí. Esa. Esa. Esta se va, se va con nosotros. Y qué más bueno. Yo que sé. Puesta en la... A ver, los tablones. Los tablones. Los tablones. Estos están buenos. Está el metal. Una mesita por ahí. Ropa, ropa. Pero bueno. Tema que hay trabajo acá. Y no sé ya cómo. Bueno, no es que no sabía cómo armarlo en el video. Pero para no mostrarle tampoco mucha basura, ¿no? Pero bueno, es parte, es parte de esta. Así que nada. Pero por 140, se va a desquitar y algo va a dejar de ganancia. Ahora se viene la mejor parte. Ahora se viene la de seleccionar todo, tirar basura y cosas. Así que bueno, nada. Gracias a los que están del otro lado ahí. Ah, me olvidaba esta. Claro. Esta es la mejorcita. Hasta ahora. Esta fue la mejor. Ya me olvidaba de lo mejor. Nada, todavía no nos vamos, entonces. Miren que está acá. Playcito 2. El Play 2. Ya, un ticket. Ese ya ahí, 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 sí. Y viene todo, bueno, el Wii. Un Wii acá. Un Nintendo, digo. Ahí voy dejando los precios. Le voy dejando. Taca, taca. Y todos los juegos. Acá van. Ya no me acuerdo. Acá quedó. Ah, el anillito. Este lo chequeamos. Es oro. Oro 14. Y por lo menos. Suma ahí. Una, un. Bueno, y también es que puede aparecer algo entre grado, ¿no? Pero, pero bueno. Más o menos le dimos una revisada entre todas. Y los juegos. Nada, ahí le voy dejando presa también. Juego, juego. Esta fue la mejorcita. Más juegos de Xbox. Nuevos, nuevitos también. Ahí está. La de Nintendo, por ejemplo. ¿Eh? La de Mario o Nintendo. El Samsung este. Qué sé yo. Pueden seguir apareciendo cosas buenas. La petaquita. Y estos son los mejores. Bueno, esto. Mirá, esto sí. Switch. Ahí. Que me saqué los guantes. Estaba todo cagado. Nada, ahí se lo muestro. Después sí le voy dejando los precios. Capaz que no de todos. Pero lo más caro seguro que sí. Y acá están los mejores, Mir. Acá sí están los mejores. Ahí le voy dejando. Precio de este. El precio de este. El de este. Están adentro, ¿no? ¿Eh? Están adentro. A ver. Sí, están ahí. Este vale como 200. El precio de este. Y bueno. Y esto va acá. Mirá, trae dos de los Sims. Y creo que bueno, no se me pasa nada ahí. Pero más o menos ahí le dimos a revisar este. Nada, ahora tenemos que seguir trabajando. Tirar basura y seleccionar purgueros. ¿Ya aparecen más como en los cajones? También se aparecen más como en los cajones. Y si aparece algo bueno o algo ahí. Lo separo y se lo muestro en algún video. Aparte. Pero bueno, nada. Este fue el gigante este. Un saludo grande para todos. Vamos arriba a Peñarol. Siempre Peñarol. Y nada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo. Chau. ¡Gracias!